Solamente coloca una manguera en tu inodoro y deshazte de todos tus problemas. Observen cómo se encuentra este inodoro. Está totalmente tapado. Para empezar, usaremos una secadora de pelo. También necesitamos una manguera como esta. La pueden conseguir fácilmente en cualquier ferretería. Con cinta adhesiva, unimos la secadora a la manguera. Justo como observan en pantalla. Te aseguro que una vez conozcas este truco, no volverás a batallar tanto con la forma tradicional. Una vez unida, tomamos el extremo de la manguera y lo introducimos por el inodoro. Aquí, asegurémonos de que la manguera se encuentre bien sumergida. Ahora, encendemos nuestra secadora. De esta manera, el aire liberado por la secadora, el cual viaja por la manguera, ejercerá una presión, provocando que se desatasque la taza de tu inodoro.